Y Eureka se hizo presente en Artes, estamos en el espacio de cómo se usa, con Mirta Alonso. ¿Cómo estás Mirta? ¿Cómo estás vos bien? Muy bien, gracias. Y me imagino que bueno, vamos a seguir con estos óleos pasteles, ¿no? Sí, sí, siempre. La verdad no tengo otra opción, yo óleo pastel. Óleo pastel. Y de paso aprovechamos, si te parece, y hablamos un poquito de los productos. ¿Cómo no? En realidad tiene un vasto surtido de colores. Tenemos, digamos, de 12 a 24 a 36, hasta una caja que tiene 48 colores, que serían los colores saturados, los colores puros, digamos, como se lo suele decir. Claro. Y una caja más de 12 colores, que completa los 60, que son de los llamados nube, que son de los colores saturados, por ejemplo, el vermellón, el verde veronés, el amarillo limón, desaturados, o sea, mezclándolos con blanco. Lo que los hace colores mucho más luminosos, de los llamados pasteles, entre comillas, y le da la posibilidad, una posibilidad infinita de combinaciones, porque vos sabés que este producto se puede mezclar. Claro. Entonces, si vos tenés dos colores, y ya con dos colores tenés una gama infinita, imagínate con 60 colores. Muchísimos. O sea, que la capacidad de este material es fantástica. Yo insisto en que todavía no le encontré el límite. Así que bueno, recomiendo que lo uses. Genial. Bueno, empezamos entonces. Sí, cómo no. En esta oportunidad voy a trabajar sobre una imagen, una pintura que tengo a mis espaldas. Sí. La paleta es la que tengo acá. Tengo el color pardo, que es un color precioso, el sombra tostada, el carmín, el llamado ocre claro, el amarillo, el naranja claro nube, que justamente este pertenece a la caja de los 12, y el blanco, el blanco siempre presente. Lo que voy a hacer en este caso, y para mostrarles justamente cómo se usa la técnica, es una variación sobre la aplicación directa de la barra. En lugar de hacerlo directamente con la barra, lo voy a hacer con el dedo y buscando justamente la expresión a través de esa aplicación. Cuando vean la pintura van a comprender el porqué de esa sensación de transparencia, de evanescencia que tienen los árboles. Y es porque la aplicación es, primero me aplico en el dedo, cargo todo lo que puedo, trato de tapar la huella, porque si no tapo la huella hago sellos. Claro, queda la huella. Y entonces la aplicación es muy breve, porque, fíjense lo que hago, aprovecho la textura del cartón, el cartón que ya está pintado, porque tiene una base aplicada, que es el siena natural, y con esta aplicación así breve y rápida, voy ya generando, gracias al grano del cartón, la sensación de pequeños puntos, que son esos pequeños puntos los que me permiten a mí dar justamente la expresión de un follaje posible. Estos árboles, hago hincapié siempre en mis trabajos, que yo no copio del natural, sino que imagino. Entonces no son árboles puntualmente ninguno con certeza, sino que son algo que parece un árbol. Entonces con esta aplicación insistente, ven que descargo y descargo, cargo y descargo, porque es muy poco el material. Yo hago así y ya me lo saqué del dedo. Entonces con esta aplicación hago todo este trabajo de base, me sirve la punta del dedo que justamente aplico en el borde, para hacer como si fueran pequeñas hojitas. Algunos detalles. Sí, hojitas, concentraciones, que gracias al grano del cartón y que la aplicación del pastel es en la parte superficial de la rugosidad, me permite hacer estos pequeños puntitos, no sé si lo llegan a ver. Sí, sí, sí. Yo en una segunda instancia tengo acá la aplicación ya más vasta, obviamente tendría que seguir haciendo este procedimiento, pero fíjense cómo esa sensación casi de árbol japonés, de pasar de la profundidad o de la densidad a la casi transparencia, hasta llegar a este proceso donde yo ya lo tengo cargado completamente. Fíjense que las siluetas nunca son iguales, porque yo me voy dejando llevar por lo que es el cartón y por lo que va apareciendo. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Sobre esto que es una base irregular, si ustedes ven, es una textura que tiene concentraciones y aberturas. Yo después trabajo lo que son las ramas. Las ramas las hago, acá en este caso trabajé parte del fondo, le puse un poco de naranja claro nube, le puse gris amarillo acá en esta parte que lo tengo acá en la caja. Sí. Y finalmente hice la fusión. Hice una fusión, recuerdan ustedes que la fusión es con el calor, entonces fricciono y llevo un color hacia otro. Si yo insisto sobre el gris amarillo, prácticamente puedo llegar a trasladarlo hasta arriba de todo. Pero en este caso puntual me interesa mostrarles a ustedes cómo genero el dibujo de las ramas, que es justamente trabajando, y para ello me voy a guiar de una copia del original, trabajando con el cúter, aprovechando que se puede trabajar como espátula, es bastante agresivo en un sentido, entonces saca bastante cantidad de material, entonces voy a empezar a dibujar sobre esa estructura, voy a empezar a dibujar las ramitas, perdón. Fíjense que yo lo que estoy haciendo solamente es desbastar, estoy esgrafiando en realidad. Claro. Que es sacar el material con algún elemento punzante, que en este caso es un cúter, puede llegar a ser hasta una espátula, puede llegar a ser una birome gastada, yo uso mucho las biromes gastadas. ¿Un punzón podría ser? Puede ser un punzón, cualquier elemento que te sirva para sacar material y empezar a esgrafiar. Fíjense que la cantidad de dibujo que uno puede llegar a hacer, es además de que podemos llegar a ser ramas al infinito, está el tema de que todos estos puntitos estarían configurando el follaje. Entonces, en algunas partes la rama se define más por contraste y en otras partes no. Claro. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es con el mismo pardo, lo que voy a hacer son las concentraciones de mayor cantidad de material, acompañando al trazado que hice de las ramitas. Estas ramas, por supuesto, se pueden seguir limpiando, desbastando y darle el grosor que uno quiere. Yo lo que quiero es mostrar árboles frágiles, por eso los hago con ese espesor. Entonces, vuelvo a cargar en el dedo y voy acompañando con pequeños toques a los costados de estas ramas para dar la sensación de mayor profundidad, de un lado y del otro, inclusive después entretejiéndolo. O sea, como vas insistiendo con los tonos más oscuros. Porque eso me sirve para... Para dar profundidad. Exactamente. Empieza a aparecer una sensación de tridimensionalidad. Si ustedes miran en la pintura, inclusive después, me voy a referir a la pintura, en este trabajo hay un entrecruzamiento de árboles, o sea, son tres y se entrecruzan con el del centro. Claro, están en distintas alturas. Ese trabajo es generado a través del acento del color para dar sensación de profundidad. Yo creo que con estos elementos pueden llegar a trabajar, ¿es cierto? Pero, ¿qué te parece? Aparte, pensá que prácticamente trabajaste casi todo con un pastel. Y realmente lográs técnicas diversas, tanto ya sea como granulada, con rugosidad y una cosa quizás un poco más fundida, difusa, transparente. Y bueno, con esta nueva técnica que hiciste hoy de desgrafiar y de alguna manera que aparezcan otras cosas, ¿no? Otras líneas, otros volúmenes. Mirta, un placer enorme. Bueno, esto como que da para seguir y seguir y seguir y seguir y siempre van a aparecer cosas nuevas, ¿no? Sí, totalmente. Es un material maravilloso.